Estamos llevando múltiples actividades adelante, fundamentalmente concientización de las mujeres. Tenemos que volver otra vez a los cuidados, a los autocuidados y el cáncer de mamá realmente es un problema grave. Si no lo detectamos a tiempo, si no es un problema muy simple de resolver, con cirugía, con diferentes tratamientos, de acuerdo a la patología de cada paciente, tiene en general un tratamiento a medida de cada paciente, porque se fue personalizando todo el tema, porque hay variedad de tumores, hay variedad de estadios, y de acuerdo a eso cada mujer tiene un tratamiento específico. Pero hay un común denominador que todas las mujeres, solo por ser mujeres, están en riesgo de tener cáncer de mamá. Y de todas las mujeres, las que más en riesgo están son las que tienen entre 50 y 70 años. Por eso, la mamografía se debe hacer de acuerdo a ciertos antecedentes familiares, de acuerdo a que tengan en la madre, en la hermana, o en un familiar cercano, algún tipo de cáncer de mamá u otro relacionado. Pero fundamentalmente, todas las mujeres estamos en riesgo. Esto hay que pensarlo de esta manera. Esto no nos tiene que frenar, no nos tiene que atemorizar, no nos tiene que paralizar. Lo que tenemos que hacer es hacernos una mamografía, una vez por año, cada dos años. Si la edad objetivo en que tenemos la mayor cantidad de mujeres con cáncer, es entre los 50 y 70 años. Pero podemos empezar después de los 40, y a veces aún antes, cuando hay fuertes antecedentes de cáncer de mamá, en familiares jóvenes. Solamente cuando tenemos antecedentes de cáncer de mamá, en familiares jóvenes. Eso lo recalco porque a veces vienen mujeres de 30 años, de 35 años, que vienen pretendiendo hacerse controles, que bueno, quizás por las características, por los antecedentes, tienen que hacérselo. Pero son muy puntuales y muy pocas.